Me iluminaba y cariñoso estuviste Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentiré que me había llegado el amor Y mientras vivo a tu lado, soñaba que fueras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentiré que me había llegado el amor Salud Y para toda la familia Quinde Que han venido de Quinto, muchísimas gracias por estar aquí Y todos cantamos Recuerdo aquella tarde, cuando paseábamos felices Tus ojos me iluminaban y cariñoso estuviste Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentiré que me había llegado el amor Me lleno de alegría, sentiré que me había llegado el amor Y mientras vivo a tu lado, soñaba que fueras mío Tomé en mis manos tus manos, y cuando ya te quería Como olvidar aquel día, el más feliz de mi vida Me lleno de alegría, sentiré que me había llegado el amor Gracias Otra A ver, las palmas, no se escuchan, por favor, más fuerte Queremos, queremos de que todos ustedes estén disfrutando De que todos ustedes estén compartiendo esta noche maravillosa Bienvenidos a Catamayo una vez más Y esto empieza Y que ojalá todos los años se lo haga de mejor manera De que sigamos pa'lante Siempre cultivando la cultura, las tradiciones Siempre el talento de nuestros artistas De nuestros cantantes De nuestros danzantes Así que señoras y señores Queremos saludarlos a todos los que han venido de Quito De Cuenca, de Guayaquil, de Ampato De Guaquillas, de Río Bamba De los diferentes puntos de nuestro país De Guamu A la familia Peña, dan un saludo espectacular Por allá está Jorge Hernando Jorge Hernando El más querido, el más querido Él es el más querido, no sé por qué Bueno Vamos a seguir con más música ¿O la dejamos ir ya? ¿Seguimos? ¿Paremos? Bueno Señoras y señores Con ustedes La Émulo de Chandy Rosé